cruce de acusaciones y denuncias en alta espera del palacio de narín quien está detrás chats con unas acusaciones en contra de un asesor una ex vicepresidenta de la pibuprevisora y un familiar de una alta funcionaria han desatado un choque de denuncias dentro de la casa de narín desde hace varias semanas copias de chats con denuncias puntuales están circulando en los celulares de congresistas y asesores sin que se sepa con claridad su origen la historia sería una más de cadenas de whatsapp que se mueven en las redes sin corroboración pero en este caso los nombres que mencionan son del más alto círculo de poder en la casa de narín los funcionarios señalados son concretamente jaime ravir escobo un asesor del equipo de la directora del departamento administrativo de presidencia de apre laura sarabi y que es el enlace de presidencia en el congreso y daniela valencia quien hasta hace algunos meses era la vicepresidenta de contratación derivada de la pibuprevisora y los señalamientos los vinculan a ambos y a un familiar de una alta funcionaria del gobierno con supuestas maniobras para dirigir contratos en varias entidades del ejecutivo sin embargo las cadenas de chats no tienen ninguna prueba y son dichos que evidentemente alguien puso a circular por la red social sin que se entiendan los intereses de las partes involucradas el colombiano investigó y encontró que la guerra de acusaciones se trataría de una disputa interna por el poder más próximo al presidente entre sarabia quien se ha convertido en la mujer más poderosa del gobierno y el cuente con los sectores con los que incluso para el presidente gustavo petro es difícil la interlocución y un grupo de funcionarios de la confianza del mandatario que sienten que el poder que sarabia ha acumulado desde que regresó al gobierno es exagerado eso lo dijeron a este periódico dos fuentes relacionadas con la historia que pidieron la reserva de su identidad una de las fuentes aseguró que hay dudas sobre el papel del actual director de la unidad nacional de protección onp detrás de los engolamientos este diario le hizo la pregunta puntual a rodríguez sobre si él ha iniciado algún tipo de conducta por parte de jaime ramírez daniela valencia o laura sarabia al presidente gustavo petro la fiscalía o alguien en el gobierno nacional pero a partir de esta edición no había respondido los señalamientos son tan delicados habla de una supuesta red de contratación con congresistas y de negocios en contratación pública con empresarios cercanos que tanto ramírez covo como daniela valencia intercusieron una denuncia a la fiscalía contra persona indeterminada pidiendo al ente acusador que indague los hechos e investigue las acusaciones el documento conocido por este diario ya tiene radicado de la fiscalía pero aún no tiene fiscal asignado la propaganda oscura entendida como la estrategia basada en la divulgación sistemática de información falsa inexacta tergiversada y perjudicial desafortunadamente suele ser utilizada de manera frecuente como herramienta estratégica en la dinámica del poder en colombia mediante ella el autor desprestigia un tercero con el fin de desacreditar sus ideas capacidades condiciones para una determinada función política o cargo comienza señalando el documento luego describe la información sobre los chats el día 31 de mayo de 2024 conocí una información y verás que está circulando vía whatsapp en la cual se relaciona mi nombre con supuestos hechos de corrupción según información recibida las personas encargadas de la reacción del contenido inveraz de estos chats están buscando que sean publicados en medios de comunicación para impulsar una campaña de desinformación en mi contra en estos chats se asegura que yo recomiendo a los parlamentarios que soliciten al gobierno ciertas entidades públicas una vez se obtiene la entidad por parte de los parlamentarios supuestamente recibo negocios o cargos en favor de terceros por valores entre los ocho mil y cinco mil millones de pesos finalmente la denuncia de ramírez cobo expresa que también hay detrás de las acusaciones una intención de relacionar a daniela valencia con actos de corrupción al interior de la unidad de gestión de riesgo el colombiano buscó al expresidente de la fiu previsora mauricio marín quien aseguró que él llevó a valencia a trabajar en la entidad al frente de la contratación derivada por su experiencia destacada y porque la conocía desde hace varios años en el terreno profesional negando cualquier relación como cuota política de algún sector además la obra zarabia también aseguró que el propio presidente gustavo petro ya está al tanto de estas denuncias lo que no queda claro es quién pudo haber redactado los textos para luego distribuirnos a varias personas con la aparente intención de que éstos llegarán a diferentes sectores en estas conversaciones sean nombres de entidades contratos y empresas que supuestamente estarían favoreciéndose con el lobby de terceros relacionados con el gobierno pero de las afirmaciones no hay hasta ahora ninguna prueba suficiente valencia también interpuso una denuncia similar a la fiscalía el papel de laura zarabia desde que regresó al gobierno laura zarabia se ha convertido en el puente de varios sectores que no son necesariamente cercanos al presidente para poder llegar a acuerdo la joven asesora del jefe estado en la directora del departamento administrativo de presidencia pero también ha tenido un papel destacado en los acuerdos de colaboración entre el sector público y el privado para llevar proyectos de agua potable en la guajira lo que el gobierno nacional hizo con el grupo aval como uno de los pocos ejemplos de política pública con el apoyo de privados durante la administración de gustavo dentro